bien vamos vamos a ver cómo hacemos un esquema en un procesador de textos de acuerdo lo primero que hacemos es utilizar el índice del libro que del cual queremos extraer el esquema y nos iremos fijando en los apartados o los ítems o los puntos del tema de acuerdo bueno en primer lugar lo que hacemos es como siempre definir la página en word yo lo voy a hacer en microsoft word definimos la página como se trata de un esquema que norma va a ser un poquito amplio porque va a ser de un tema entero yo recomiendo que lo hagáis en dim a 3 en papel a 3 que es el doble de una 4 también podemos hacerlo en a 4 y cambiarlo a 3 o lo hacemos en a 4 y con letra muy pequeña vale lo primero que hacemos es definir la página pues lo que hacemos es nos vamos a disposición cambiamos el tamaño de página que va a depender de la impresora que tenemos configurada la impresora que yo tengo configurada ahora mismo no tiene papel a 3 no puede imprimir en a 3 aquí veis que hay un montón de papeles de tamaños pero son todos inferiores a la 4 como hago yo si no tengo una impresora en a 3 para definir un papel a 3 le digo archivo imprimir y esto se puede hacer ya desde la versión de windows 7 creo pero con la versión windows 10 y con el microsoft que tenemos nosotros el 2019 sí que se puede hacer lo siguiente en lugar de una impresora que solamente tiene para a 4 picamos aquí para cambiar la impresora vale y una vez que hemos picado aquí para cambiar la impresora elegimos una que sepamos a ciencia cierta que si puede imprimir en a 3 y si yo no tengo nada más que una impresora que es esta pues entonces busco una pdf todas las impresoras pdf son impresoras virtuales que lo que hacen es cambiar el documento de un programa a pdf o sea de word a pdf y una vez que he cambiado la impresora a pdf me voy para atrás y aquí ya sí que puedo decir que el tamaño del papel sea a 3 tamaño veis que ahora sí aparece la 3 y antes no aparecía bueno pues ya tengo definido el papel a 3 el siguiente paso es cambiar los márgenes es mejor cambiarlos ahora que luego porque se nos puede variar los anchos de columnas y demás entonces yo lo que hago es poner unos márgenes relativamente pequeños picamos aquí para cambiar el margen y arriba así que le suelo dejar dos dos y medio por aquello de poner un encabezado explicando de qué tema se trata vale entonces le dejo dos al de abajo le pongo uno o uno y medio por si quiero paginar y el izquierdo y el derecho aunque parezca que no poner un centímetro me da más espacio para escribir luego conceptos y definiciones fijaros que he dicho uno coma algo vale si en lugar de uno coma pongo uno punto que sobre todo en sudamérica y en norteamérica se utiliza mucho el punto para hacer una coma si pongo uno punto y le doy a aceptar me dice que la medida no es válida lo veis entonces por lo menos aquí en españa está definido el microsoft word para poner coma en lugar de punto ponemos uno coma y entonces le damos a aceptar y sí que nos lo cambia otro consejo que os doy es que trabajéis con mostrando reglas picamos en vista y le decimos que queremos ver la regla de acuerdo de esta forma observar que ahora aparece esto si la quito desaparece de esta forma cuando ponga las columnas de las tablas aquí me van a salir las divisiones de cada columna de donde estoy en cada momento y aquí las divisiones en fila de acuerdo y es una forma de poder trabajar mejor me voy a inicio y lo que hacemos ahora es una vez que tenemos definida nuestra página es trabajar insertando tablas de acuerdo insertamos tabla que hago yo ahora pues me voy a mi libro y lo que hago aquí es ver el primer apartado el primer punto cuántos sub apartados tiene por este caso el punto uno tiene tres sub apartados pues meteré una tabla con tres filas y dos columnas columna uno sería la empresa comercial y la columna dos serían los ítems uno 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 dos y uno tres de acuerdo y luego otro truco para poder leer bien entre un ítem o un apartado y otro voy a dejar siempre una fila en blanco por medio con lo cual si aquí son tres filas una dos y tres dejaré aquí una y dos en blanco con lo cual voy a insertar cinco filas y dos columnas vale nos vamos a word y ahora decimos aquí insertar aunque eran dos columnas yo voy a poner cuatro y cinco filas y os digo ahora porque pongo cuatro columnas porque el esquema que vamos a hacer va a ser apartado y si me deja y sub apartado y estas dos últimas columnas las vamos a dejar para meter luego puntitos que hay dentro de los sub apartados y algunas definiciones que nos interesen vale pero en principio vamos a trabajar así que voy a meter siempre cuatro columnas y tantas filas como apartados haya 1 2 y 3 más una fila siempre en medio de cada apartado 5 de acuerdo bien en la primera columna lo que hago ahora es selecciono todas las celdas y le doy a combinar botón derecho combinar y escribo el primer título del del índice que es la empresa comercial otra cosa que se me olvidaba hacer es definir la fuente ahora mismo no voy a inicio y la fuente es grande yo quiero hacer un esquema y le voy a cambiar la letra y además le voy a poner timel new roman que me gusta más escribo esto y ahora parece aquí abajo y le voy a poner tamaño 9 porque le pongo tamaño 9 porque es un tamaño que se lee muy bien y si además escribo en mayúsculas se lee perfecto en minúsculas se lee muy bien pero en mayúsculas se lee perfecto y no es muy grande ni tampoco muy pequeño entonces yo le pongo tamaño 9 si alguien quiere ponerle 10 o 8 11 el que queráis eso ya a gusto el consumidor vale y una vez que escrito aquí la empresa comercial lo que puedo hacer ahora es reducir el tamaño de esa columna hasta que me quede en una sola línea vale y ajustado ahora en la primera fila voy a escribir el primer apartado o sub apartado de este de este punto uno en la primera fila escribo el punto uno uno en la tercera el 12 y en la quinta el 13 vale pues aquí escribimos ponemos un guión y mirad cuando salga esto que son las opciones de autocorrección para poner los guiones de separación de forma automática o los ítems o los puntos 1 a veces etcétera lo que vamos a hacer es quitarlo porque no nos interesa ahora mismo que estemos todo el rato dándole para atrás entonces le decimos de tener la creación automática de listas de viñetas vale y ahora ya podemos escribir yo lo voy a escribir en mayúscula y ha puesto el primero me voy a la tercera línea y escribo y me voy a la quinta y escribo su nombre bien como podéis observar yo ahora lo que tendría que hacer es ajustar un poquito el tamaño pero como tengo tres filas diferentes con diferente tamaño lo que tengo hacer ahora es hacer divisiones pero como aún no he hecho ninguna ampliación esta la puedo hacer así y me quedan las tres de acuerdo hacer vosotros el primer punto bueno una vez que hemos adaptado y hemos ampliado las las columnas para que quepa todo en una misma fila el siguiente paso sería por ejemplo alinear los textos por la izquierda horizontalmente o sea de aquí aquí por la izquierda de aquí aquí por la izquierda pero verticalmente de esta línea a esta otra línea centrados como se hace eso bien pues nos vamos aquí a disposición y picaríamos aquí y picaríamos aquí que esto es veis que dice alinear en el centro a la izquierda y luego nos pone la explicación debajo dice centra el texto verticalmente entre arriba y abajo lo pone en medio y lo alinea en la parte izquierda bien si yo lo quiero hacer en una sola celda pico en la celda y le doy a esto pero si lo quiero hacer en toda la tabla pico aquí en este cuadradito que tengo aquí arriba pico en este cuadradito y le digo alinear al centro y a la izquierda y si yo ahora por ejemplo hago esto más grande veréis que está en el centro vertical y alineado a la izquierda si yo hago ahora esto bueno lo podéis ver aquí está alineado a la izquierda si yo ahora este lo hago también más grande veis que está en el centro y si lo hago más grande perdón no me deja está en el centro están todos centrados lo veis que están todos centrados y da igual que le dé más tamaño o le dé menos se queda en el centro lo veis bien es una forma de que quede luego el esquema cuando está acabado que quede más bonito vale practicar vosotros esto ahora de acuerdo bueno una vez que ya hemos visto como hemos hecho el primer apartado vale y que tenía tres subapartados pero que hemos hecho cinco columnas para dejar perdón cinco filas para dejar una fila en medio de en blanco de cada una de las que escribimos vamos a hacer la segunda la segunda es exactamente igual que la primera vale pues nosotros llegamos nos vamos a nuestro word y insertamos una tabla ya os he comentado antes que yo de momento le inserto cuatro columnas y en este caso como eran dos filas yo voy a insertar tres tres para dejar una en blanco en medio unimos la primera columna la combinamos no me deja no sé lo que está pasando que no me deja combinarlo bueno pues si no me deja con el botón derecho me voy a presentación y en presentación está también combinar celdas de acuerdo picamos aquí en combinar celdas y escribimos ya nuestro nuestro título en este caso descripción de un de organigramas elementales vale bueno el tamaño la fuente pongo la misma que era timen new roman 9 lo que hago es que selecciono todo el documento con control e vale con control e selecciono todo el documento y ahora defino timen new roman 9 para todo el documento de acuerdo y ahora pongo aquí el primer ítem ponemos el guion lo vamos a dejar en mayúscula tipos de organigramas según la forma del gráfico vale nos bajamos a la última fila y ponemos tipos de organigramas según las líneas de autoridad vale si cometemos algún error mecanográfico lo arreglamos o luego al final del ejercicio pasamos el corrector ortográfico vale bien de momento vamos de esta forma volvemos a seleccionar toda la la tabla y nos vamos a presentación y decimos alinear en el centro a la izquierda bueno algunos algunos alumnos me han dicho que a veces este cuadradito aquí arriba no les sale depende de la versión de de wall bueno pues si no me sale ese cuadradito y la tabla no es muy grande puedo hacerlo muy fácilmente así pico aquí vale y me voy a la última celda y si no pico en la última celda y me voy a la primera celda de acuerdo y con eso selecciono toda la tabla otra forma de seleccionar toda la tabla pues sería poniéndome aquí pero aquí no selecciono esas filas esas celdas perdón pues nada me vengo aquí arriba y cuando cambia el cursor veis que ha cambiado veis que cambia pues pico y me vengo para acá y selecciono toda la tabla también de esa forma y le digo alinear en el centro y a la izquierda vale bien como os he dicho antes lo que hago ahora es adaptar ya un poquito esto bueno pues selecciono aquí y si me cuesta trabajo porque depende de nuestra pantalla y nuestro ordenador a veces nos cuesta trabajo seleccionar aquí si me cuesta trabajo aquí me puedo venir aquí arriba pero para venir aquí arriba os recuerdo que tengo que tener vista regla activada vale bien entonces me vengo aquí y lo puedo hacer más pequeño como es un título aquí es un título principal puedo hacer que esté en tres líneas que quiero que esté en una sola fila pues me lo traigo para acá ya luego cuando terminemos de hacer las demás columnas lo podemos ir readaptando todo en este caso yo sé que luego lo voy a desarrollar pero puedo tener uno básico y uno desarrollado con lo cual por ejemplo aquí veis que se me ha ido la columna veis fijaros aquí yo voy a mover pero fijaros vosotros aquí veis que se me va la columna pero aquí tengo un chivatico para hacerla más pequeña vale y esta pues también la puedo hacer más pequeña y aquí esta ahora me la traigo acá y esta como son largos los textos que hay pues lo amplio hasta que tenga una sola fila vale esto lo puedo traer para acá indiferentemente como luego vamos a quitar las líneas vale pero de momento lo que me estoy haciendo es una tabla básica bueno ya hemos puesto el segundo ítem vamos a poner el tercero vale el tercero pues aquí lo tenemos el tercero que tiene pues dos también pues nada lo copiamos lo que voy a hacer aquí es capturar esto para que no tenga que estar cambiando de un lado a otro vale voy a capturar esto y lo voy a tener delante con un programa de captura de pantalla capturo aquí ya he hecho el segundo no hace falta que capture el primero ya he hecho el segundo pues voy a capturar del tercero al séptimo vale ya lo tengo capturado le hago un control c para copiar minimizo aquí vale y ahora ya me voy al word y lo pego por ejemplo aquí lo pego con control v y ahora ya me vengo aquí y ya voy a hacer el tercero el cuarto lo voy a hacer entre comillas de un tirón vale entonces yo le voy a dar aquí bueno voy a hacer primero el 6 que tiene tiene bueno 3 es como este con lo cual los hemos hecho todos bien yo le voy a dar al pause en la grabación y voy a acabar de hacer los todos los ítems vale hacer vosotros también hacer los ítems ahora también vosotros bien una vez que tenemos ya todas nuestras tablas hechas solamente haciendo el punto principal y algún subapartado o punto secundario tal y como vemos aquí en nuestro índice veis el punto principal el subapartado vale de acuerdo pues una vez que tenemos hecho nuestra tabla lo que vamos a hacer ahora es alinear los textos como ya hemos visto anteriormente alinear los textos en el centro verticalmente o sea entre la línea de arriba y la de abajo lo alineamos verticalmente y entre la línea de la izquierda y la de la derecha los alineamos por el lado izquierdo y una vez que hagamos eso con todas nuestras tablas por ejemplo esta no está hecha aunque las dos primeras si lo hicimos lo que vamos a hacer entonces después es quitar las líneas vamos a quitar las líneas de tal manera que empieza a parecerse a un esquema por ejemplo como tenemos aquí veis aquí este ya sería el esquema medianamente terminado que aunque parezca que tenemos las líneas solamente están estas líneas verticales negritas si yo le quito ver cuadrícula pues aquí lo veríamos ya como un esquema de acuerdo aquí lo veríamos como un esquema si me quiero si me quiero orientar donde tengo las cuadrículas pues pico aquí y veo todas las líneas de las tablas aunque las que se ven aquí a puntitos puntitos discontinuos vale pues no van a salir impresas como podéis ver aquí esta sería la forma en que se va a ver luego a la hora de imprimir también podemos hacer una prueba de impresión archivo imprimir y veis aquí la prueba de impresión que no se ven las cuadrículas de las celdas de acuerdo bien pues vamos entonces ahora con nuestra tabla básica alineando verticalmente por arriba y por abajo perdón en el centro por arriba y por abajo y a la izquierda verticalmente o sea horizontalmente por la derecha y por la izquierda alinear a la izquierda bueno vamos picamos aquí ya dijimos que picábamos en seleccionar toda la tabla nos íbamos a presentación y le decíamos alineación en el centro y a la izquierda y debajo nos explica lo que es dice dice aquí centra el texto verticalmente y lo alinea con la parte izquierda de la celda pues bueno pico aquí y ya habéis visto lo que ha pasado aquí si le doy a deshacer voy a picar otra vez aquí pero vosotros fijaros en lo que sucede aquí ¿Veis? se alinea verticalmente por el centro y horizontalmente por la izquierda lo que hago ahora también es tener en cuenta que como es una tabla sencilla un esquema sencillo puedo hacer esto más grande y esto también ¿De acuerdo? ¿Eh? vamos haciéndolo más grande hasta que nos quede en una sola línea aquí me he dado cuenta que no he puesto el guión pues lo arreglamos ahora y aquí tampoco lo arreglamos ahora siempre hay tiempo de arreglar aquí como tenemos una única lo único que había era un título no había subtítulos pues bueno lo vamos a hacer también grande hasta dejarlo en una sola línea y ya luego cuando hagamos nuestra tabla ampliada iremos metiendo más apartados más ítems y explicaciones pues por ejemplo tal y como veis en este en esta otra tabla que hace de esquema ¿De acuerdo? bien vamos a seguir trabajando con lo que estábamos haciendo que ahora de momento es alinear verticalmente por el centro y horizontalmente por la izquierda aquí hacemos lo mismo seleccionamos toda la tabla nos venimos aquí alinear en el centro y a la izquierda nos venimos ahora aquí abajo aquí hacemos lo propio alineamos al centro y a la izquierda nos venimos aquí abajo y hacemos lo mismo alineamos centro izquierda ¿Vale? bueno y ahora vamos a ir abriendo un poquito las columnas abrimos las columnas para que nos quepa uno solo en una sola fila o línea ¿Vale? aquí tenemos este aquí vamos haciendo esto ah bueno vale aquí es que hay dos puntos y un intro si yo le doy a ver códigos mostrar códigos aquí hay un intro por eso por mucho que haga esta grande ¿Vale? esta línea no se ha venido nunca arriba ¿Vale? con lo cual puedo hacer esto ¿Eh? bien y esta pues hacemos lo mismo lo hacemos más grande bueno mirad esta ya vamos a empezar a hacer como si fuera un esquema de verdad fijaros que al dividir aquí esta línea para que esta quede recta ¿Eh? en una sola fila pues derechos y obligaciones se me viene demasiado acá demasiado a la derecha ¿Qué voy a hacer yo aquí? lo que voy a hacer ahora aquí es dividir esta en tres ¿Eh? con el lápiz de dibujar pico en presentación y le doy a dibujar tabla y al dibujar tabla sacamos este lápiz y hacemos aquí una división ¿Vale? una división que coincida con la última línea que me interesa ¿Vale? y al hacer esta división ahora quito otra vez el lápiz y selecciono estas dos celdas y las combino botón derecho combinar selecciono estas dos celdas botón derecho combinar ¿Vale? y ahora estas tres filas también las combino selecciono primero las filas botón derecho combinar ¿Eh? y ya empieza a parecerse un poquito más a un esquema cuando quitemos las líneas de división lo veréis mejor ¿Vale? bien aquí vamos a hacer lo mismo este título es muy largo con lo cual podríamos llegar y decir instituciones públicas y privadas le damos aquí un intro de protección al consumidor y lo dejamos así ¿Vale? lo dejamos así esta quedaría bien esta podríamos ampliarla ¿Eh? la ampliamos y aquí en estas nuevas formas de protección el defensor del cliente y las cooperativas de consumo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí con el consumidor derechos y obligaciones primero sacamos el lápiz de dibujar dividimos aquí y luego unimos las celdas bien dibujamos sacamos el lápiz de dibujar en dibujar tabla ¿Vale? hacemos aquí la línea de división ¿Vale? y ahora quitamos el lápiz y seleccionamos las dos celdas botón derecho combinar y aquí hacemos lo mismo seleccionamos las dos celdas botón derecho combinar ¿De acuerdo? esta incluso también podríamos combinarla aunque no nos molesta que esté y esta también no nos molesta que esté dividida porque ahí de momento no vamos a escribir nada ¿Vale? bueno una vez que tenemos hecho esto pues hacemos una comprobación aquí por ejemplo esta también tendríamos que combinarla puesto que nuevas formas de protección sería una llave para el defensor del cliente y las cooperativas de consumo entonces seleccionamos las tres celdas botón derecho y combinar y aquí hacemos lo mismo seleccionamos las celdas botón derecho aquí combinar bien ya tenemos alineado verticalmente y horizontalmente ahora para que se parezca ya a un esquema vamos a quitar las líneas voy a empezar por este de aquí abajo que es el que ya estoy aquí situado selecciono toda la tabla eh y entonces eh buscamos donde esté eh aquí aquí está mmm mmm las líneas no está no están las cuadras lo que son las líneas entonces botón derecho vale botón derecho y aquí sí eh los bordes yo he llamado antes líneas son los bordes y le decimos ninguno picamos aquí y decimos sin borde vale sin borde ahora mismo se sigue viendo como si hubieran bordes pero en realidad si yo le doy a imprimir o presentación preliminar archivo imprimir que es una presentación preliminar podéis observar que este de aquí no se le ven las rayas porque le hemos dicho sin bordes vale vamos a hacerlo con todas bien este ya lo hemos hecho vamos a hacer este seleccionamos toda la tabla eh aquí debería estar los bordes pero no lo veo debería haber aquí para dibujar los bordes pero no lo veo pues bueno pues nada botón derecho mmm aquí están los bordes perdón sin borde pico aquí selecciono toda la tabla le digo sin bordes seguimos para arriba picamos aquí toda la tabla decimos aquí decimos aquí sin bordes si es la tabla anterior seleccionamos toda la tabla seleccionamos aquí sin bordes y seguimos para arriba haciendo lo mismo seleccionamos aquí sin bordes y seleccionamos esta entera y decimos también sin bordes vale bueno este comando este comando que tenéis aquí ver cuadrícula si yo pico en él veréis que ahora desaparecen todas las cuadrículas veis voy a quitar también esto que es mostrar código y veréis que todo esto que hay aquí desaparece vale bien volvemos a presentación y repito y repito si le digo ver cuadrícula se van a ver las cuadrículas pero en realidad a la hora de imprimir a la hora de imprimir no se van a imprimir no se van a ver eh si le digo aquí otra vez ver cuadrícula como se ven lo que hago es quitarlas vale bien a mí de momento me interesa que se vean porque me interesa que se vean porque yo quiero saber dónde poner ahora una línea a la derecha o a la izquierda vale entonces le digo ver cuadrícula y ahora ahora sí eh os voy a hacer una presentación preliminar vamos a hacer como que imprimimos y veis aquí eh veis aquí que no se ven las líneas por ningún lado vale no se ven las líneas los bordes por ningún lado si yo lo imprime e imprimiera pues esto quedaría como muy abstracto vale voy a hacer una impresión a pdf para que veáis cómo se quedaría es Foxit ¿dónde está? aquí Foxit pdf le doy a imprimir vale y pues yo le voy a dejar el mismo nombre le doy a guardar y cuando se abra el fichero pdf veis que es este no se ven las líneas pero a mí esto no me sirve de esquema vale entonces ahora vamos a poner las líneas vale como si fueran llaves ¿se podrían poner llaves? sí pero se podrían poner llaves con insertar imagen pero luego eso sería un rollo porque cada vez que cambiemos el tipo de fuente o la paginación o cambiemos de página y demás se nos va a alterar todo con lo cual es mejor dejarlo en una tabla nos venimos aquí vale y ahora pico aquí y le digo botón derecho borde derecho y acabo de ponerle un borde a la derecha como aquí no explico nada ni hay más ítem de momento lo dejo así aquí lo mismo le pongo un borde derecho ¿de acuerdo? el caso es que aquí debería estar borde derecho pero no no está no lo veo en diseño estilo del borde bordes aquí está en diseño sí estaría vale en diseño de tabla sí que estaría borde derecho incluso fijaros sale muy finito podría hacerlo más gordito eh puedo llegar y decir aquí el estilo el color el tamaño en vez de a medio punto a un punto vale y le digo borde derecho veis que ha cambiado el tamaño le voy a dar a deshacer eh mirar le digo ahora borde derecho y ha cambiado el tamaño si le diera en vez de a un punto le diera un poquito más grande punto y medio pues lo mismo borde derecho y cuando le de a borde derecho veréis que va a cambiar aquí de hecho cuando me sitúo encima de borde derecho cambia veis para que veáis cómo se queda yo lo dejaría en un punto de acuerdo borde derecho ahí lo he quitado lo pongo ahora pico aquí borde derecho está puesto pico aquí borde derecho también está puesto aquí no lo pongo de momento más adelante cuando desarrolle el esquema sí que lo pondré pico aquí y borde derecho bueno estamos aquí en diseño de tabla pero el borde también puedo ponerlo si estoy aquí en inicio vale aquí tengo también el borde pico aquí borde derecho me voy para abajo con el ratón aquí también borde derecho también podemos hacerlo botón derecho aquí borde derecho como más rápido y más cómodo os parezca a vosotros pico aquí y borde derecho bueno pues ahora si yo hago me voy a presentación y si le quito ver cuadrículas esto ya se parece más a un esquema lo veis la empresa rayita o llave o como queráis esto ya se parece un poquito más a un esquema fijaros aquí este vale entonces ahora también podréis ver o comprender si le doy a ver a cuadrículas aquí podéis ver o comprender por qué os decía que entre un título subtítulo o un ítem y otro dejar una línea en blanco para que haya separación y a la hora de leerlo no no se nos junten las letras pues si si tenemos la letra muy pequeñita eh podamos hacer una mayor distinción y no esté todo tan junto de acuerdo igual que aquí en vez de un intro podemos poner dos si yo veo aquí mostrar códigos aquí hay un intro pues pico y le doy dos aquí hay dos aquí hay dos pues aquí le pongo otros dos uy le he puesto tres aquí pongo otros dos aquí ya no haría falta porque es el último vale bueno aquí lo tenemos con mostrar todas las cuadrículas pero si me voy otra vez dentro de la tabla presentación le quito las cuadrículas y también le quito mostrar códigos aquí mostrar códigos lo quito ya empieza a parecerse a un esquema si yo ahora le hago una presentación preliminar o lo imprimo imprimir veis que aquí se ve vale se ven las rayas como si fueran ya un esquema si le digo imprimir que sigue estando la la printer le doy a imprimir ahora cuando me pide el título pues le voy a voy a machacar el que hemos hecho antes bueno no lo voy a machacar para que veáis la comparación de uno y otro le voy a poner con borde derecho vale le doy a intro y ya está procesándose y veis que aquí este fichero y este son el mismo nada más que este no tiene las rayas verticales y en cambio este sí que las tiene lo veis esto ya empieza a parecerse a un esquema de acuerdo bueno pues hacer ahora vosotros el trabajo este de acuerdo os hago un pequeño repaso un rápido repaso bueno pues hacemos ese ese breve repaso lo primero que hemos hecho ha sido alinear verticalmente en el centro horizontalmente a la izquierda luego hemos quitado todas las líneas o todos los bordes y luego solamente hemos dejado los bordes derechos de la pregunta principal vale venga hacedlo vosotros ahora no 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 no